El señor gobernador nos dijo que usted será responsable del cambio de uso de suelo para este patrimonio que es de los tifaneses. El señor gobernador José Osuna Millán también nos dijo que usted es el responsable para otorgar los permisos para demolición. Por lo tanto, estamos haciéndole usted responsable de lo que suceda en el Parque Benicio Juárez. El señor gobernador también nos dijo que corresponde a usted dar todas las autorizaciones que sean necesarias para iniciar las obras del Zócalo 11 de Julio, a lo cual 70 mil personas, que si usted multiplica por 5 de cada familia, son más de 300 mil personas las que se han opuesto al Zócalo 11 de Julio. Muchos de ustedes, incluyendo el señor gobernador, se burló de nosotros. Dijo que los que estábamos buscando ahí las firmas que éramos unos cuantos, cuando ya en varias ocasiones habíamos tenido reunión con él, no con él, pero sí con sus funcionarios en el centro de gobiernos. Así es que el señor gobernador, al igual que usted, están enterados de cuál es nuestra propuesta. Simplemente defender el Parque Central Benicio Juárez, pero a ustedes no les importa por llevarse unos cuantos billetes a la bolsa, que no son unos cuantos, son muchos millones de pesos. Ustedes siguen igual como van, le aseguro que no van a ganar la gubernatura. Para entonces, tendremos más de 100 mil firmas. Le solicitamos atentamente que tenga una reunión con nosotros, los ciudadanos, los que representamos a esas 350 mil personas que no están de acuerdo con su política sobre el Parque Benicio Juárez. Ha habido una serie de mentiras por parte del Patronato 11 de Julio. Dice Carolina O'Huanel, no a la tala de árboles. Esperamos que cumpla su palabra. Yo firmé el día de ayer, precisamente porque había ahí uno de los líderes, creo que era el señor Sandoval, y le dije, mire, yo voy a firmar, porque nosotros en el Patronato 11 de Julio estamos en contra de la tala de árboles. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que no? Y todos los árboles que estarían aquí abajo de la loza, bueno, es que nosotros les pedimos a ustedes, los invitamos en tres ocasiones a que conocieran el proyecto y no nos dejaban exponer. Desafortunadamente en ese momento mostraban mucha agresividad y nos dijeron tácitamente para concluir, no nos interesa conocer el proyecto, no nos interesa verlo ni conocerlo, y estamos en contra y no queremos que se construya. Entonces, pues hubo una cerrazón y nunca realmente nos quisieron escuchar, y por lo tanto, yo le dije a este señor que estaba en el campamento, que cuando quisieran podían, nosotros con mucho gusto los recibíamos y les explicábamos, o íbamos a hacerles una presentación. Entonces ellos manejan un doble discurso, señor, porque... Yo no puedo decir eso. Ustedes los citaron en dos ocasiones, ellos fueron y les pidieron a ustedes que les mostraran el proyecto ejecutivo y que nunca se los quisieron. No, nosotros siempre estuvimos, y eso ahí está, mucha gente que es testigo, ¿cómo creen que nosotros no nos íbamos y hemos presentado el proyecto a más de 100 grupos? Entonces, por favor, nosotros somos solamente un patronato promotor de una regeneración de área. Nosotros no estamos destruyendo nada, estamos regenerando una área donde hay muchos árboles. No es mi opinión, es la opinión de los expertos. Hay árboles enfermos y hay árboles que tienen algún tipo de afectación, pero nosotros no venimos a talar ni un árbol, sino a regenerar el área. Nosotros solamente somos los promotores y hay grupos expertos que se van a dedicar, cada quien a lo suyo. Los ecologistas, los agrónomos del agua ABC, la gente que está apoyando este gran proyecto para Tijuana, que realmente cuando lo conozcan bien, la ciudadanía, porque antes estaba en etapa de anteproyecto y precisamente después de escuchar a los expertos y a la gente y las observaciones sanas, las críticas constructivas, este proyecto se ha superado y se seguirá superando de acuerdo a la gente que verdaderamente sabe cómo hacer las cosas. Señora, ¿se resolvió ya el conflicto que surgió con los constructores del estacionamiento por el puente que va a pasar y que decían que les restaba vista a la obra de ellos? Pues nunca hubo un conflicto. Esas cosas se arreglan entre los técnicos, ¿verdad? ¿No, aquí no cuenta? Sí, sí, ya está en la mejor disposición la empresa para hacer las cosas de acuerdo al proyecto, al diseño que el Cabildo de Tijuana aprobó. Además, el estacionamiento del ayuntamiento, es como lo dice su nombre, es una licitación que hizo el ayuntamiento, no lo hizo el Patronato 11 de julio, nosotros simplemente les pedimos que respetaran el diseño exterior.